La ruta que presentamos hoy aquí es una propuesta de Agustín Grané, que titula 25 poblaciones de la Cervaña. Esta es la descripción que Agustín nos hace de la ruta. Vuelta circular llana, que por vías muy secundarias disfrutaremos de los sensacionales parajes de la llanura, de la orilla del Segre, de la cara norte del Cadí y de las cumbres del Carlic. También circula por el interior de 25 poblaciones, Lidia con su famosa farmacia, la Tour del Carol, la Estación Internacional de Ferrocarriles de Pucherdá con el centro comercial, el lago. Volvir con la Torre del Remedio, Soriguerola, pasamos por el lado del campo de golf, siempre lleno de amantes de este deporte. San Abastre con la Iglesia Románica se convierte en el punto más bajo del recorrido. Volvemos a subir hacia Prats, con sus urbanizaciones y fantásticas vistas de la cara norte del Cadí. Urús, das el pueblo más frío de Cataluña con su Torre del Reloj a la Casa del Común. Al, el otro gran centro comercial de la Cerdaña, con las estaciones de esquí de la Masella y la Molina. El Villard, Uts y por la carretera tranquila seguiremos atravesando aldeas, Quechamps, Los Perales, Agen. Este recorrido es hacer y hacer sin prisas y disfrutando de lo que vamos encontrando en cada rincón. El Villard, Uts y por la carretera. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.